Hola campeón, ¿cómo andás? En el video de hoy vamos a ver qué entrenar antes de un torneo. Como en todos los videos te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumas a mi lista de difusión para que puedas recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, este es un tip que he enviado a mi lista de difusión a la cual te estoy invitando. Te lo voy a leer directamente. ¿Qué hacer antes de un torneo? Es muy común que me lleguen preguntas por el estilo. Estoy por jugar un torneo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debería entrenar? Etcétera. A continuación te comento qué es lo que suelo responder y lo que aconsejo. Unos días antes de un torneo, una semana o menos, no es conveniente incorporar nuevo conocimiento. En general, aprender a internalizar algo lleva varios días de práctica. Incluso dependiendo de la complejidad de un tema podrían ser meses. Por ende, pretender estudiar y asimilar conceptos nuevos previo a una competencia no es recomendable ya que frecuentemente genera confusión y ansiedad. Confusión, porque claramente no se puede dominar ideas y procedimientos en tan poco tiempo y ansiedad, puesto que se siente el temor de no dominarlo sumado a la presión del escaso tiempo para hacerlo. Asimismo, a veces se puede originar una falsa sensación de seguridad o dominio sobre un método o ideas supuestamente aprendidas, porque como siempre digo, conocer no es dominar. Entre paréntesis, es decir, se puede conocer un tema, pero para dominarlo se requiere de práctica sistemática. Lo ideal es entrenar todo el año y enfocarse en ciertas cuestiones previo a un torneo. Por ejemplo, en esos días es mucho más efectivo repetir ciertas tareas como revisar posiciones temáticas en la computadora, repasar la lista de errores, es un tip que he enviado explicando lo que significa, practicar visualización, realizar ejercicios tácticos y refrescar tu repertorio de aperturas. Y el día del torneo no hacer nada de ajedrez, ni táctica ni blitz, para que la mente pueda estar lo más descansada posible. También sugiero entrenar al mismo ritmo de juego del torneo. En otras palabras, si el torneo es a partidas de 90 minutos, entonces jugar partidas de entrenamiento a 90 minutos y no, por ejemplo, rápidas y blitz. Por último, es muy útil como preparación psicológica imaginarse mentalmente y sentirse jugando el torneo, entre paréntesis, es decir, ver mentalmente y sentir las piezas, la mesa y la sala de juego, un posible adversario, etc. Se cierra el paréntesis. Y sentir con todos los sentidos que uno gana una partida luchada, intensa y bella, o que gana la competencia. Entonces, resumiendo, unos días antes de un torneo no es conveniente incorporar nuevo conocimiento, ya que frecuentemente genera confusión y ansiedad. Asimismo, a veces se puede originar una falsa sensación de seguridad o dominio sobre un método o ideas supuestamente aprendidas. Lo ideal es entrenar todo el año y enfocarse en ciertas cuestiones previas a un torneo. Por ejemplo, en esos días es mucho más efectivo repetir ciertas tareas como revisar posiciones temáticas en la computadora, repasar la lista de errores, practicar visualización, realizar ejercicios tácticos y refrescar tu repertorio de aperturas. Y el día del torneo no hacer nada de ajedrez. También sugiero entrenar al mismo ritmo de juego del torneo. Por último, es muy útil como preparación psicológica imaginarse mentalmente y sentirse jugando el torneo y sentir con todos los sentidos que uno gana una partida luchada, intensa y bella o que gana la competencia. Bueno campeón, espero que te haya gustado este video. Te mando un abrazo y nos vemos en otro video.